Es un escándalo político-judicial que detonó este sábado en Colombia cuando fue arrestado el hijo del presidente Gustavo Petro. Nicolás Fernando Petro Burgos fue detenido en Barranquilla a las 6 de la mañana hora local, esto es lo que sabemos. El detenido es Nicolás Petro, quien además de ser hijo del presidente es diputado por el departamento del Atlántico, donde se encuentra Barranquilla. En el mismo operativo fue detenida su exesposa, Daisuris del Carmen Vázquez Castro. En reacción a lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro dijo que como persona y padre, le duele mucho el que uno de sus hijos pase por la cárcel, al mismo tiempo que aclaró que no intervendrá ni presionará al fiscal general. Desde marzo pasado, el presidente le pidió al fiscal general que investigara denuncias de corrupción que involucraban a su hermano Juan Fernando Petro Urrego y Nicolás, su hijo mayor. Vamos a Bogotá, donde se encuentra Fernando Ramos, quien ha estado siguiendo el caso desde el principio. Fernando, tremenda bomba política en Colombia. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Rafael? Así es. Todo comenzó el pasado 2 de marzo con una publicación de la revista Semana en la que se dieron a conocer chats de WhatsApp entre Nicolás Petro y su entonces esposa, Daisuris Vázquez. Allí se podría evidenciar que Nicolás habría recibido de forma irregular dineros que no llegaron a la campaña de 2022 del ahora presidente Gustavo Petro. Es decir, hubo desvío de fondos que fueron además donados por personas que han tenido cuentas pendientes con la justicia, narcotraficantes que han pagado su condena y otros políticos corruptos. Esto llevó a la Fiscalía a realizar esta investigación que culminó en el día de hoy, por lo menos en esta primera fase, con la detención de Nicolás Petro, que es el mayor de los seis hijos del presidente y de su ex esposa, Daisuris Vázquez. Y ya fueron capturados en Barranquilla y luego trasladados hasta Bogotá, en donde a esta hora están en la sede de la Fiscalía Nacional. Y allí esperan para que se dé una audiencia de legalización de captura, en donde un juez deberá decidir si acata o no la petición de la Fiscalía de darles cárcel mientras se adelanta la imputación de cargos. Cargos, en el caso de Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y en el caso de Daisuris Vázquez, por lavado de activos y revelación de datos personales. Así que la Fiscalía en estos momentos ya tiene un acervo probatorio que ha permitido llevar a que el juez 16, penal municipal de Bogotá, haya emitido estas órdenes de captura que fueron efectivas el día de hoy. Como tú decías, el presidente Gustavo Petro, a las seis de la mañana, una vez se conoció esta noticia, puso en su cuenta en Twitter, y cito textualmente, como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción. Y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República, aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. El presidente ha dicho que no va a ejercer presión. De hecho, cuando comenzó todo este escándalo, él mismo pidió al fiscal general que adelantara esta investigación hasta sus últimas consecuencias y que su hijo, si era inocente, debía demostrarlo, y si no, que actuó a la ley de acuerdo al Código Penal, Rafael. Fernando, ¿cuál podría ser el impacto de este escándalo político, sobre todo considerando que este es un año de elecciones en Colombia? Pues Rafael, el impacto es mucho, especialmente para la figura del presidente Gustavo Petro, que durante toda su carrera política, su bandera ha sido la lucha contra la corrupción, la lucha contra, precisamente, la entrada de dineros ilícitos a las campañas políticas y electorales. Y bueno, el 29 de octubre hay elecciones regionales y locales en Colombia para elegir gobernadores y alcaldes. Y se prevé que esto tenga un impacto directo sobre el futuro del partido Pacto Histórico, que es el partido de gobierno, que no ha tenido fácil en este primer año. El presidente Petro cumple un año de gestión el próximo 7 de agosto, porque no ha podido pasar las reformas que él ha puesto a consideración de legislativos. Y solamente han pasado tres de varias, como la salud, también la pensional, la educación, la justicia. En fin, esto va a ser bastante complejo para el presidente este año y en el tiempo que viene ya preelectoral. Rafael. ¿Qué tipo de condena puede enfrentar en Colombia alguien acusado bajo los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito? ¿Cuán largo podría ser el caso legal? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Conectamos con Iván Cancino González, experto en derecho penal y disciplinario, que nos acompaña en vivo desde Bogotá. Bienvenido a Mirador Mundial, abogado, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Para empezar, cuéntenos, ¿qué tipo de problemas legales, judiciales podría enfrentar el hijo de Gustavo Petro tras conocerse su detención esta mañana? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a toda la audiencia. Sí, pues mire, ya formalmente empieza un proceso. Después de la captura vienen unas audiencias que es legalizar esa captura, le formularán los cargos y la Fiscalía solicitará una medida privativa de su libertad, bien sea en su domicilio o en una cárcel. Y a partir de ahí, pues se activan todos los derechos con mucha más contundencia para defenderse. Todavía no tiene acceso a evidencia, más allá de la que la Fiscalía demuestre, para sostener la medida. Obviamente que sorprende la captura. Para varios expertos, incluido el suscrito, pues no creímos necesario una captura. Una captura se debe dar cuando hay riesgo de fuga o cuando hay obstrucción a la justicia muy clara y determinada. Ahora, si la Fiscalía la pide, debe ser porque tiene evidencia contundente de alguno de esos dos elementos que lo demostrarán las audiencias que se desarrollarán, yo creo que a partir de hoy por la noche o a partir de mañana y que tendrán una duración, yo creo, de al menos unos ocho días. Abogado, entiendo que siguen los detenidos en la cárcel. Por favor, corríjame si estoy en lo equivocado. Y de ser así, ¿tendría derecho a salir libre bajo fianza tanto el hijo del presidente como su exesposa? Pues en Colombia la figura de la fianza está, pero no se ha aplicado creo que jamás. Es una figura que existe, pero nunca se ha aplicado y en estos delitos sería bastante. Él tiene su presentación ante un juez que definirá si sigue privado de la libertad o no y dependerá de la contundencia de las evidencias que muestre la Fiscalía ante un juez. Este juez es diferente al que permitió la captura. Este juez es otro y los argumentos tendrán que ser mucho más sólidos y mucho más fuertes. Yo creo que en esta semana se definirá si el diputado y su exesposa siguen la investigación en libertad o con alguna medida privativa de la libertad. Esperemos saber el transcurso de las audiencias y que la Fiscalía muestre sus cartas que todavía no lo ha hecho. Sí, abogado, estamos hablando en el caso del hijo de Petro de los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Qué tipo de sentencias de ser encontrado culpable podría enfrentar Nicolás Petro? Pues si él decide ir a juicio y tiene una condena en su contra por los dos delitos, estamos hablando de una condena que puede superar los 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. Y en un caso como este, ayúdenos a entender, la justicia colombiana, ¿cuánto podría prolongarse el caso desde la detención hasta el momento en que un juez, en caso de ser encontrado culpable, dicte una sentencia? Pues en el mejor de los casos y respetando el promedio de los tiempos de la ley procesal, desde las próximas horas que será imputado hasta que se dé un fallo de primera instancia, puede pasar fácilmente un año, un año y medio. Fácilmente es el tiempo promedio y siendo absolutamente generosos de que se van a respetar todos los términos, porque hay procesos que pueden durar el doble, en el mismo sentido y por los mismos cargos. ¿Qué pasa con su cargo como diputado por el Departamento del Atlántico, abogado? ¿Qué dice la ley colombiana? Una persona que enfrenta cargos, que enfrenta potencialmente un juicio, ¿puede seguir ejerciendo un puesto de elección popular o no? En este momento hay que esperar la decisión del juez que le diga si sigue detenido o no. Si el diputado Petro llega a ser internado en una cárcel o mandado a una detención preventiva domiciliaria, se suspende del cargo. No sale del cargo, pero queda suspendido. No lo puede ejercer y obviamente no le paga. Él tomará la decisión de si sigue en el cargo o si renuncia al mismo. Pero solamente será suspendido del cargo si en las próximas audiencias un juez termina que debe mantenerse privado de la libertad, o en una cárcel o en su casa. Abogado, ¿qué reacción le merece el hecho de que el presidente Petro a primera hora dijo que no intervendrá y no presionará al fiscal general en este caso, a pesar de que le duele mucho por ser, por supuesto, su hijo? Bueno, son varias lecturas. Primero, me parece que es lo obvio, pero que lo exteriorice, pues es un acto que le da tranquilidad al país del respeto y de la autonomía del Ejecutivo hacia el fiscal. Lo que sí miro con preocupación es que hace algunas manifestaciones como dudando de la inocencia de su hijo, y hay que tener muy claro que en este momento la presunción de inocencia del diputado sigue en su máximo esplendor. Él no ha sido derrotado en un juicio. Vamos a ver qué sucede en adelante. Pero sí da tranquilidad al país que haya manifestado el respeto por la independencia judicial.